Hola amigos de Cosas de Internet, estamos acá para contarles una noticia extraordinaria, muy buena, que nos hace muy felices, y es que lanzamos nuestra tienda en línea. Si van a tiendacosasinternet.com van a encontrar los primeros cuatro productos que diseñamos, que son tres camisetas y un buzo. Una de esas camisetas la tienes que puesta en este momento, el buzo es este de acá. La que falta, pues acá les estamos mostrando, me imagino en edición, estoy poniendo en este instante las muestras de las camisetas. Y si se fijan, hay un teclado con un orden distinto al que uno normalmente usa, que ya les cuento un poco esa historia. Pero lo primero es como el contexto general, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo, primero porque nos hace sentir muy guapos y muy orgullosos. Y segundo, pues es una táctica que se repite en proyectos digitales buscando la sostenibilidad. Entonces la idea es que esta tienda ayude a que el podcast Cosas de Internet sea sostenible y pues que siempre siga siendo un proyecto buena onda, chévere y gratis para todo el mundo que quiera escucharlo. Y no solo que nos apoyan si compran camisetas, sino que también queremos aprovechar la camiseta como algo que nos permita celebrar las historias que discutimos en el podcast. Y también por eso es que aparece el tema del teclado. Nosotros antes incluso de hacer la tienda en línea, hace muchos meses, hicimos un rediseño de marca con Manekineco y ya cuando estábamos planteando el tema de los colores y el logo, nos estábamos preguntando cómo sería el merch de Cosas de Internet. Entonces echando la cabeza y revisando un poco el historial de los episodios, salió el episodio 28 que se llama QWERTY, el teclado villano. No sé si ya lo han escuchado. Si no, es básicamente la historia de cómo yo me pasé del teclado, que usa todo el mundo, a este diseño en particular. Pero en el episodio exploramos una idea que es bastante perturbadora y es que todo el tiempo estamos usando un teclado que no es eficiente. Y es como una herramienta que se metió en la vida cotidiana de millones y millones de personas y hay como una historia interesante detrás de eso. Entonces, como un poco en representación de todo eso que exploramos en el episodio 28, hicimos este diseño en particular. La primera colección. Quiero decir algo más del teclado. Dale. Pues es que yo siento que esa historia de cómo alguien encuentra que un artefacto de tecnología es ineficiente y se pone a diseñar una versión más eficiente, o sea, lo que tú hiciste, es exactamente el tipo de celebraciones de la curiosidad que queremos hacer en Cosas de Internet, porque incluye explorar un mundo nuevo y desconocido, perseguir una pregunta hasta sus últimas consecuencias, cómo podemos mejorar esto, aprender de mundos desconocidos y disfrutarlos aún sin ser un experto en ese tema. Sí. Y entonces, cuando nosotros llegamos a esa revelación y como ese ideal teclado para nuestra primera línea de camisetas, pues fue un momento muy feliz. Y te estoy hablando de hace más o menos un año. Sí, total. La tienda ahorita está en etapa de preventa, porque no tenemos ni idea de cuántas camisetas vamos a vender y eso es toda una discusión que uno tiene que tener, porque si nosotros mandamos a producir, no sé, mil camisetas y las guardamos en el apartamento y nadie las compra, quedamos ahí con un inventario infinito y en lugar de ser el proyecto sostenible perdimos un montón de plata. Pero si hacemos muy poquitas, pues también fallamos. Entonces la idea es tratar de encontrar cuál es la demanda y por eso les estamos pidiendo que compren en la tienda en línea y que nos den un mesecito de tiempo para producir las camisetas y enviarlas en lugar de recibirlas dos o tres días después. Esta pregunta va hasta el 31 de enero y es una de varias aclaraciones. Otra aclaración es... Otra aclaración es que por ahora únicamente podemos hacer envíos dentro de Colombia porque el... como el... el nudo que es hacer envíos internacionales ha sido uno que no he podido desenrollar. Típicamente lo que me encuentro es que el envío cuesta más que la camiseta, entonces para todos aquellos en Europa y en África y en Asia es dificilísimo, pero incluso dentro de nuestro continente, Estados Unidos, México, Guatemala ha sido muy difícil encontrar una tarifa que sea razonable dentro del universo de nuestra tienda. Y bueno, estoy en eso. Vamos a hacer envíos internacionales, ese es el objetivo, pero todavía no he podido desenredar la madera. Sí, entonces por favor paciencia, por ahora estamos limitados a envíos en Colombia y sabemos que ese es un problema, sabemos que hay mucha gente que no está aquí, pero paciencia. Paciencia, es muy difícil. Pero sí hay un reto que logramos superar exitosamente que quiero señalar acá y es que uno cuando va a hacer camisetas cree que es sencillo, ¿no? Como que hay varios proveedores y mandas a hacer una camiseta y la camiseta queda bonita y ya está. Pero nos dimos cuenta un poco con la experiencia que no, es muy, muy, muy difícil producir una camiseta con la que uno quede satisfecho, por lo menos para nosotros fue un viaje largo. Yo diría que es sorpresivamente difícil. Sí, 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 exacto. Porque no es, o sea, casi que todo lo que uno trata de ejecutar es difícil, pero este trajo muchas sorpresas. Al principio nos sentamos Indira y yo, que es gestora de proyectos en cosas de internet, a pensar cómo lo hacíamos y duramos seis meses hasta que llegó Carolina en nuestra vida, Carolina y Anínia, desenredar la madeja y nos presentó a Diantres Estudio como finalmente las personas que pudieron apoyarnos. Entonces necesitamos como reclutar tropas distintas para poder llegar a una camiseta que nos hace sentir pues orgullosos de usarla. Y sobre todo hicimos muchas pruebas fallidas, muchas presiones de la camiseta que se sentían como la que uno le pueden regalar después de un evento. Queríamos que fuera algo más chévere, algo que uno en serio se sentirá bien usando. Por lo menos yo estoy muy contento con este gusto y con las camisetas. Y con eso llegamos al final del video, que es el mismo principio del video y es invitarlos a que visiten tiendacosasdeinternet.com, entran sin compromiso, exploren las prendas que hemos diseñado con tanto cariño por ustedes y... Y si no nos quieren apoyar de esa forma, igual estamos en Patreon, patreon.com.com llrive cosasdeinternet, allá pueden hacer donaciones recurrentes para apoyar el proyecto con uno o dos dólares, cosas chiquitas. Entonces todo esto hace parte como de la gran búsqueda por lograr que el podcast sea sostenible. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, mil gracias. Gracias.